Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de Lanza de Luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae Dinero a tu Vida de Manera Inmediata y Rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti y programé para atraer el dinero y la prosperidad de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo, a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz. Estamos creciendo mucho. Cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Acuario, bienvenido a este horóscopo semanal. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a iniciar con tu mensaje de los arcanos. Vamos a ver qué es lo que te dice este maravilloso mensaje poderoso que podrá hacer cambios en tu vida importantes. Te dice, deja las vidas pasadas a un lado. El pasado ya no existe, el futuro es incierto y el presente es en este momento. Si tú te sigues arraigando, si tú te sigues aferrando a tu vida pasada no va a haber ningún avance. Así el universo te esté dando oportunidades importantes en el amor, en la salud y en la prosperidad. Y tú te sigues aferrando al pasado no vas a poder trascender. Es importante que cierres ciclos y te dejes llevar por todo lo que el universo está poniendo en tu vida a lo largo de esta semana. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor para todos los que están casados, solteros o están iniciando una nueva relación. Para los que apenas están iniciando una nueva relación te dice el universo que estás confundido, confundida de esta relación que apenas inicias. No te sientes preparado, no te sientes lista, no te sientes todavía como con esa fuerza o esa fortaleza para poder iniciar una nueva relación. Si es así yo te digo, hazte a un lado, date mejor un tiempo para ti para recuperarte física, mental y espiritualmente. Y no detengas el transitar o el camino de la otra persona. Ya que la otra persona lo que realmente busca es una relación formal, una relación incluso de matrimonio o poder compartir su vida contigo a lo largo de este periodo. Pero si no es lo que tú estás buscando no lo detengas, no la detengas. Déjala que o déjalo que siga en su caminar y que pueda buscar el amor adecuado o pueda encontrar el amor adecuado en otra persona. Si tú no estás listo o lista, bueno pues no tiene nada de malo que le diga, sabes qué, no estoy listo, no estoy preparado o preparada. Así que mejor te deseo toda la suerte del mundo, que el universo y tu Dios te bendigan y adelante. Ok, tan amigos como siempre. Para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que yo veo aquí esta semana una separación, una ruptura. Debes de tener mucho cuidado porque esta separación o esta ruptura no es porque tú lo quieras. Es porque te estás dejando llevar por los chismes, por los comentarios o por todo lo que la gente te está diciendo. Debes de tener mucho cuidado en prestarle oídos o chismes a los demás. Yo te sugiero que te sientes con tu pareja, puedas hablar, aclarar y le cuentes lo que estás pasando, lo que estás escuchando o lo que te están comentando. Para que así puedan llegar a un acuerdo y te vas a dar cuenta que lo único que está pasando es una mala información. Que eso te está generando a ti tomar decisiones inesperadas, inapropiadas. Así que no serán buenas ni para tu futuro ni para el futuro de tu matrimonio. Así que ten mucho cuidado con los chismes y con las personas que están como causando conflicto en tu vida. Hazte a un lado, aléjate de esas personas. Para los que se encuentran solteros o solteras, esta será una semana en donde el universo te estará bendiciendo con un amor apropiado, un amor adecuado. Estarás como en decisión, porque yo veo aquí dos personas que llegan a tu vida. Entonces estarás como tratando de tomar una decisión para ver con quién te quedas, con melón o con sandía, como se dice aquí en México. Entonces estás listo, estás lista. Nada más aprende a tomar buenas decisiones. Aprende a tener las cosas en equilibrio. Y bueno, quédate con la persona que tú creas que mejor te convenga o que te haga sentir, te haga vibrar en estas cuestiones amorosas, ¿ok? Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Todos los lunes, todos los domingos estaré subiendo los horóscopos de esta semana, como en esta ocasión. Los días miércoles en El Poder de la Magia estarás viendo hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Y los días viernes, pues los días viernes estarás recibiendo el mensaje de Los Ángeles. Así que, con todo mi querido Acuario. En la prosperidad te dice el universo que vienen grandes oportunidades laborales, vienen cambios, ascensos y cambios de empresa, viajes también. Así que si tú estás prestando tu servicio en alguna institución o para algún lugar, es importante que no le tengas miedo al cambio. Vienen cambios importantes favorecedores para ti. Así que date la oportunidad de disfrutar lo que el universo te está prestando, lo que el universo te está dando en este entorno maravilloso. Eres una persona muy capaz, eres una persona muy talentosa y por eso los cambios se te están ofreciendo principalmente a ti en esta semana. Si tú tienes un negocio, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con las personas que llevan tus finanzas. O a las personas que tú les confías la administración económica del dinero, porque ahí hay fugas. Van a estar llegando bastante dinero, van a llegar nuevos compradores, van a estar llegando nuevos clientes a tu negocio. Y debes de tener mucho cuidado con las cuestiones económicas. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, porque esta semana estarás recibiendo ofertas laborales. Yo veo aquí cuatro ofertas. No van a ser lo que tú quieres o no, o crees que no te convienen, pero por lo menos una debes de aceptar para que puedas destrancar esa energía de prosperidad y, bueno, pues pueda empezar a llegar a ti todo el dinero que necesitas. Y, bueno, de ahí un trabajo te puede llevar a otro. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 526. Tu día con el cual podrás hacer conexión con el universo es el día miércoles y el color que te ayudará a tener conexión espiritual es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.